Voces se elevan al cielo por todo el valle de Norte, voces que cantan a coro la música de tu obra. Un puente y un hospital y una mesa en el camino. Manos abiertas al pobre, descanso al querido. Muy cerca siempre, domingo, del pobre y necesitado. Tus manos tembló en camino, fuente del viento un milagro. Las páginas de tu vida fueron con paz y trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!